Tenemos una comunicación, como decíamos al principio del programa, muy interesante en la cantidad de contenido. Estamos con el señor Eduardo Carbi y corregime Eduardo si no sos la voz del mítico grupo Graffiti de la ciudad de Rosario. Soy la voz del mítico grupo Graffiti de la ciudad de Rosario. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Yo muy bien, ¿estás? Muy bien, muy bien, la verdad que muy bien. Disculpá que nos estemos mientras estás ensayando, pero bueno, teníamos ganas de hablar con vos porque se están presentando este fin de semana. Sí, está todo bien, chicos. Al contrario, un gusto y un placer poder estar con ustedes. Sí, bueno, está. Si nos quiere, estaremos ahí en la Fundación Astero, presentando de nuevo con la misma formación con la que tocamos en el 2008 en la Sala Labardé. Vamos al suelo en bajo, a ver el pozo en guitarras, Luis Rodríguez en batería y a Ricardo Graffiti en teclados. Vamos a hacer una pasada. Por el primero, el segundo disco y obviamente material nuevo de nuestro tercer disco que no alcanzamos a evitar en su momento. Bueno, yo quería hacer otra pregunta. Hola, soy María Lela. Hola, María Lela. Bueno, yo quería saber cuál es la receta para seguir juntos después de todo el tiempo. Yo también. Yo también. Yo tampoco voy a saber esa receta. Si la sabés, me la pasás a mí. Pero creo que es, yo creo que interresponde a una cuestión de clínica, que pasa pura y fusiblemente por lo musical. Y en cuanto a lo humano, pasa por una cuestión de tolerancia, que se da a través de los años, calculo y de la experiencia, ¿no? Es cuando uno es joven, es menos tolerante y cuando es más grande. Y cuando es más grande, ves las cosas con distintas perspectivas y con distintas prioridades. Entonces, pese que haya diferencias de criterio, diferencias de personalidad, de temperamento, que las hay porque es normal. Uno tiene una pieza, ¿no? Es como una relación de pareja, ¿no? Cuando vos estás en una relación de pareja, estás en una relación de conversación con lo bueno y con lo malo de una persona. Lo importante es hablar con lo bueno y con lo malo. Es como el padre Patricio. ¿Cómo surgió esta idea de grabar un CD DVD? En verdad, cuando yo me presento a Ricardo, que estuvo a los dos tres semanas, en diciembre, luego, surge la posibilidad de hacer un show. Y empezamos a barajar distintas opciones. En principio, íbamos a hacer un show en el círculo. El círculo tiene muchas restricciones desde el punto de vista técnico, con respecto al audio, etc. Entonces, decidimos trasladarlo a la Fundación Astengo. Como la Fundación Astengo es uno de los teatros más lindos que hay en la Argentina y es un teatro de primera línea, entonces, eso, digamos, como consecuencia, venido a la posibilidad de filmarlo y a la posibilidad de grabarlo en vivo. Y así que va a ser filmado en alta definición para hacer un I y va a ser grabado digitalmente también para hacer un I, pero no solamente para que quede como referente cultural, sino también porque nos parece que es el lugar ideal. El teatro de Fundación es un lujo, es un... Hoy en la mañana estuve, a mediodía estuve en el teatro y es verdaderamente increíble, ¿no? ¿Y ya tiene un nombre para este trabajo? No, el otro día veníamos con los chicos en mi taxi y veníamos hablando de... Cuando hablamos de los chicos, se llamaba La Fiji One Lodge Only. Y entonces pensábamos, ¿cómo lo podemos poner? Y yo dije, bueno, Another Night Only. No sé, no tiene un nombre. Es no juntarlo porque, bueno, yo estoy acá en Argentina y se da esta posibilidad de hacerlo en un teatro de la envergadura y de la calidad de la Fundación Astengo. Igualmente, yo estaré volviendo, si nos quiere, para fin... Sí, es de agosto. Septiembre ya para radicar en Maca, lo cual le va a dar al grupo la continuidad que no tiene, ¿no? Te hago una de las últimas, así te dejamos seguir con el ensayo. ¿Ves alguna diferencia en el rock local de cuando arrancaron ustedes ahora? Sí, hay muchas diferencias en el rock local. No estoy muy al tanto con la música local o nacional nueva, porque no me ha llegado nada. He escuchado solamente algunos nombres, pero no me ha llegado nada. Lo que sí, sí, es que se han perdido los referentes de las grandes bandas del rock de los 80, ¿no? Yo creo que esto es un poco mundial. Yo creo que sea pura y exclusivamente algo local. Así como había bandas como Niu, o después Niu hizo bandas por el estilo que en los 80 marcaron una época y al día de hoy la siguen haciendo. No reaparecieron bandas de la misma calidad. Y esto creo que se ha dado a nivel, como tengo, internacional, pero también se ha dado a nivel local. En la época de los 80 fue la empujea de García, de Pineta, de Sumo, de los Eranitos Verdes, de nosotros y el Tiquí, no sé, una CIT, no sé, la cantidad de los abuelos de la nada, de ahí salió Calamar. Es decir, fue ese movimiento, no me pongo eso en un espacio y en un movimiento que antes no existía. O por lo menos que no tenía esa fuerza o ese video. Yo creo que eso se ha dado un movimiento a través de los años, no lo sé. Porque en realidad yo creo que es mucho más fácil poner tu material en la red y que todo el mundo lo escuche que hace 20 años atrás. Sin embargo, no hay una proporción entre la facilidad que ha dado Internet y los medios de infusión a la proliferación de artistas locales, ¿no? Lamentablemente. Bueno, para terminar, nosotros siempre a los entrevistados les pedimos si nos pueden dejar un saludo para el programa. Bueno, con mucho gusto. Desde acá entonces les doy un saludo enorme a todos los oyentes. Los espero de corazón el sábado 23 en la Fundación Astén, un teatro hermoso. Realmente un privilegio tanto para músicos como para espectadores. Una puesta de luces, una puesta de escena fantástica y luego se va a filmar un DVD ahí en vivo y se va a grabar. Y para tener la posibilidad de los fútbol, todos sean, digamos, espectadores de grafica. Y todo es importante ver para redescubrir un poco la música nacional. Así que los espero de un corazón, los mando un beso muy grande y ninguna vez más. Gracias por ser el único que nos ha hecho así la gente. No, por favor, muchas gracias a vos. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho y los veo el sábado. Chao, hasta luego. Nos vemos. Chao.